El año pasado, Hisense ha lanzado un modelo OLED que ha levantado mucho interés. La serie Hisense A85H, compuesta por dos modelos, Hisense 55A85H 55 pulgadas y el Hisense 65A85H 65 pulgadas. Su precio de salida y tener 120 Hz nativos de panel son las principales características de este panel de alta calidad. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Los televisores OLED se han convertido en la mejor opción si buscas un televisor con un realismo de imagen espectacular y con unos negros profundos y perfectos. Desde que LG lanzó sus OLED al mercado, hasta Samsung ha tenido que montarse a la moda con su propio QOLED. En nuestra opinión, los OLED son los más punteros en cuanto a calidad de imagen y la mejor compra si buscas un panel de calidad. En este marco, Hisense ha lanzado un modelo algo más económico que la competencia, el Hisense 55A85H del 2022. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto al diseño, el Hisense A85H continúa la estética clásica de la marca, con un soporte central extraíble y unos márgenes reducidos. Los materiales de construcción son correctos, pero no son los que encontramos en los Sony OLED, que están en otro nivel. Es compatible con BESA, por lo que podremos colgarlo a la pared para darle un toque más elegante a la estancia. Más adelante, mostramos las distancias mínimas requeridas y el visa específico, con sus medidas para cada modelo. La calidad de imagen es buena para un OLED. Cuenta con todo lo necesario para disfrutar del día a día de un buen contenido. Da soporte a HDR10+, y Dolby Vision EQ, con escalador de imagen 4K inteligente y optimización de escenas. En nuestra opinión, es superior a los QLED de precios similares, pero algo inferior a los OLED de LG de gama alta. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.